Por primera vez digo, todos los intendentes hemos tomado una decisión conjunta, si bien hubo un antecedente de un convenio que se firmó en algún momento entre varios municipios, allá por el año 99, me lo recordaban justamente esta mañana, es muy importante que a nivel de la comunidad regional se haya tomado esta decisión, en primer lugar de firmar un convenio socioambiental o un acuerdo socioambiental donde se fija una serie de pautas, pero no nos quedamos en la firma de ese convenio, sino que avanzamos firmemente y tenemos toda la decisión de hacer algo concreto para que esto empiece a revertirse. El problema a nivel mundial más o menos tiene una solución que todo el mundo la entiende, la sabe, es la cuestión de reciclar, de separar los residuos, de tratar de generar con aquellos residuos que son recuperables nueva materia prima para la generación de productos. Bueno, todo esto requiere de una inversión importante, entonces a veces los municipios que estamos con las arcas siempre ahí en lo justo y que tenemos un montón de demanda de la gente, no solamente la de los residuos, nos encontramos con esta dificultad. Entonces, ¿qué hacemos? Recurrimos a los estamentos superiores, al gobierno provincial, al gobierno nacional, como te decía esta mañana, estos dos estamentos han tomado la decisión de dar soluciones siempre y cuando esas soluciones sean a escala regional. Así que, obligadamente y necesariamente nos tenemos que adaptar a esa realidad, es muy claro de que no se van a financiar, ya lo ha dicho tanto la Nación como la provincia, que no se van a financiar proyectos individuales de tratamiento o de plantas de tratamiento de residuos. Por tanto, nosotros hemos tomado un poco, como se dice, el toro por la asta y hemos dicho hay que avanzar en una solución integral. Esta solución a grandes rasgos significa que cada municipio deberá tratar los residuos de la mejor forma posible, de la manera más eficiente posible. Y luego, los excedentes que no puedan ser tratados porque el municipio no tiene la capacidad económica, porque no le alcanza todavía para hacer una planta propia, van a ser tratados en una o dos plantas, entendemos dos plantas, que se van a hacer en el departamento. Nosotros hemos ofrecido, tenemos dos municipios que cuentan con terrenos aptos para estos fines. Uno es nuestro municipio de Corral de Busto, que hace muchos años había comprado un predio de 6 hectáreas con este objetivo. Y el otro municipio es el de Los Urgentes, que tiene un predio de 4 hectáreas. O sea que en total tendríamos 10 hectáreas ahí como para armar dos plantas. Y estamos trabajando concretamente en la creación de una ordenanza común para todos los municipios. Nos llevamos hoy las copias de todas las ordenanzas de aquellos municipios que tienen una ordenanza, hay otros que no la tienen. Y vamos a tratar de establecer una ordenanza única para todo el departamento que obligue a todos los municipios, algunos lo aceptarán, otros no lo aceptarán. También nosotros tenemos que ser respetuosos de las autonomías locales. Aquel intendente que no quiera llevar adelante esta tarea puede no hacerlo, no está obligado. Pero nosotros vamos a marcar una línea común de trabajo que entendemos va a facilitar la tarea de los intendentes. Porque no es lo mismo decirle a la población, mire, vamos a recoger los residuos en forma obligatoria, ustedes van a separarlos en su vivienda y vamos a recoger 3 días los orgánicos y 3 días los inorgánicos. A que digamos, bueno, esta es una política que se ha adoptado para todo el departamento Marco Juárez y que tiene este lineamiento. Entendemos nosotros que esa es una cierta facilidad para el intendente, para el jefe comunal. Y después de ahí se disparan un montón de otras ideas que son muy importantes porque además del tratamiento y de la posibilidad de reciclar y recuperar los residuos, tenemos que empezar a pensar en políticas activas para no generar.